Por cierto, esta tarde el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que la Fiscalía del Estado detuvo al presunto autor material del ataque con ácido que sufrió hace tres meses la saxofonista María Elena Ríos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado más detalles de la detención de la persona. La joven saxofonista fue atacada en septiembre cuando un hombre la aventó ácido en el cuerpo. Ella y su familia han señalado al exdiputado local del PRI, Juan Vera Carrizal, de ser responsable intelectual de esta agresión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.